Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión En este lugar tan espectacular, lleno de aves impresionantemente bellas, lleno de oxígeno, de verde y sobre todo de una cosa muy importante que está escaseando últimamente que es agua, me encontré con Holguita que hace parte de la mesa de turismo de este hermoso lugar. ¿En dónde nos encontramos? Cuéntale a la gente. Bueno, nos encontramos en el municipio de Villanueva, Casanare, al sur del Casanare. Esta es la Puerta de Oro de Casanare. Me gusta mucho porque usted cuando habla de este lugar habla con un enamoramiento, con un amor hacia este lugar y hacia todo lo que nos rodea aquí. ¿Usted por qué está tan enamorada de este lugar? Villanueva tiene especial absolutamente todo. Lo comparo con el paraíso que está escrito en la Biblia. ¿Ah, sí? Este es el paraíso terrenal, sí. ¿Y eso por qué? Contamos con la mejor naturaleza que existe en Colombia. Tenemos agua, tenemos muchas fuentes hídricas de agua, que realmente es el valor más importante que le podemos dar al municipio. Tenemos lo que tú decías, muchas aves. Tenemos, aparte de aves, tenemos también una fauna maravillosa. Claro, donde se conserva el agua, se conserva la vida. Eso sí está clarísimo y toda la gente lo tiene que saber. Entonces, ¿usted nació acá? Realmente no. Soy adoptada por este hermoso municipio. Me trajeron muy pequeña. Villanueva es un municipio de colonos. Me trajeron muy pequeña y realmente agradezco a mis padres que hayan decidido traerme a este lugar, donde también estoy criando a mis hijos y los crio de una manera muy tranquila. ¿Cómo se le dice a la gente de Villanueva? Villanuevense. Bueno, usted para mí ya es una Villanuevense, ¿cierto? Sí, sí. Sin negar de dónde nació, pero vamos a partir del momento en el que usted llegó al paraíso. Cuando una persona pasa por Yopal o viene por Villavicencio o por la otra entrada que tiene Villanueva, que es por Boyacá, ¿cierto? Y hacen aquí como una parada. ¿Usted qué les dice? Venga, quédese aquí porque aquí hay... Aquí hay buen trato, hay buena naturaleza. Gente linda. El que llega a Villanueva se enamora de Villanueva. Sé que llevan poco tiempo, unas pocas horas, pero estoy segura que ya están enamorados de Villanueva. Y en un lodo de mentiras y un mar de engaños nos estamos atascando. Al decir por dónde... La historia de este lugar también es muy interesante porque nos recuerda que a veces de las cosas malas nacen también cosas buenas. De todo lo malo, algo bueno queda también. Este lugar se fundó porque mucha gente huía de la guerra, de las guerras políticas. Y huyendo de los conflictos y de las armas y de los partidos y de las diferentes banderas, La gente se vino a vivir aquí a Villanueva cuando esto apenas era un corregimiento, ¿no? Entonces, por eso es que también es un lugar tan nuevo, pero la gente ya se siente como muy arraigada a este lugar, según las personas que hemos hablado. ¿Qué, digamos, hace que la gente se sienta dueña de esta tierra? ¿Por qué se enamoran tanto de esta tierra? Villanueva es un lugar próspero. Bueno, todos los que llegamos a Villanueva nos va bien. Es un lugar mágico. Pues no sé, hay mucho comercio y el comerciante nuevo que llega coloca su sitio a trabajar y le va muy bien. Aparte de eso, es un lugar donde la agroindustria ha hecho que esto crezca demasiado. Nosotros en Villanueva tenemos cultivos de palma africana muy grandes, que fue la primera empresa grande que inició acá en el municipio. De igual manera, los cultivos de arroz también hicieron que este municipio empezara a crecer mucho más. Mire, Villanueva es uno de los municipios, también el único en Casanare, que tiene su economía propia. Villanueva nunca ha dependido de la regalía. Villanueva siempre ha dependido del sector agrícola, del sector ganadero. Y es por eso que es el único municipio que aún sigue generando sus propios ingresos, sus propios recursos, sin depender de las regalías petroleras. Afortunadamente es una base muy importante dentro de la economía del municipio. Ruth, mucho gusto. Nada menos que la alcaldesa de Villanueva. Yo voy a hablar con Ruth, ¿le puedo decir Ruth o le digo alcaldesa? No, Ruth, está bien. Ruth es más cercano de la gente, ¿no? Hay que gobernar para la gente. De acuerdo. Ruth, como mujer, ¿su merced madre? Sí, señor. Eso, como una madre, como una mujer que vive en Villanueva, ¿por qué un colombiano debería venir a Villanueva? Qué maravilloso tiene este lugar. Aquí encuentran pasión, pasión de paisaje, pasión de cultura, esa cultura llanera que es lo que nos identifica. Y desde luego sé que con bendición de Dios se van a enamorar de esta tierra. Nosotros ya nos hemos venido enamorando del casanario, ahora llegamos aquí a Villanueva y todo el mundo habla muy bien de esta tierra, sobre todo porque hay gente pujante trabajando la tierra, sembrando, porque tiene lugares con unos paisajes y conservando el ambiente y el agua. ¿A usted qué le enamora de Villanueva? Aparte del tema de poder decir de que tenemos gente trabajadora, gente, ahí sí como decimos los llaneros, palante. Gente berraca. Berraca. El tema de nuestro municipio es que tenemos una ventaja muy grande porque estamos ubicados en un tema estratégico, Villanueva, hablamos de que es el ombligo de la orinoquía. Y bueno, si yo voy en mi vehículo desde Villavicencio para Yopal y paso por acá, ¿qué lugar me recomiendan? Tenemos unos atractivos turísticos, tenemos el parque ecológico Los Arietes para explotarlo. Que usted me diga a mí que de lo más bonito que tiene Villanueva es un parque ecológico y no, por ejemplo, una refinería de petróleo, sino que tiene cosas naturales y culturales. He cambiado yo en el licor, quiero acabarme por ti, cantando muy tristemente, sencillamente perdí. Villanueva es un municipio relativamente muy, muy joven, tiene 33 años y a pesar de lo joven, al mismo tiempo de propiciar un ambiente de paz, de tranquilidad, eso es lo que ha hecho el desarrollo de este municipio. Vengan a Villanueva, se den una pasadita y si no pueden venir, pues acompáñenos a recorrer este hermoso municipio y todo el Casanare, porque vamos de la mano de Ruth y de la mano de Olga y de la mano de otras personas que nos vamos a ir encontrando, vamos a mostrarles lo hermoso que es este lugar y este municipio. Encantado de conocerlo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! Gracias.